Muy bien, seguimos en los moldes de la familia B, comentamos el caso de las manzanitas que tienen dos colores, ve nuevamente la posición de las boquillas, todo lo que hicimos, que tienen que encontrarse, tú nada más tienes que replicarlo, no hay que hacer nada más. En el video anterior fabricamos las manzanitas, ahora quiero que veas a contraluz como queda por abajo, quiero que veas que quedan perfectas, vamos aquí a la luz natural, para que sea incluso más preciso la apreciación del video. Bueno, queda exacto, queda preciso, vamos a repetir ahora lo mismo pero lo vamos a hacer con las piñas, tenemos la misma graduación de las manzanas, no hemos movido absolutamente nada, vamos a ver que acontece, aquí le voy a bajar la violencia, presionamos. Vamos a verlo a contraluz, estas dos cavidades. Quiero que veas que están perfectas, si dices, híjole, si es que es mucho verde, es mucho rojo, ah bueno no hay problema, vamos a ponerlo más para acá. Quiero que veas que es mucho rojo, bueno, no hay problema, pues vamos a hacer que se dosifique menos rojo, menos rojo es hacer el sensor más hacia el inicio, regresar. Una vuelta abajo, una vuelta abajo, y a lo mejor una vuelta de lo que vendría siendo la hojita. Presionamos. ¿Qué dijeras que necesito más hojita todavía? Bueno, pues no hay problema, la abrimos. Una, dos. ¿Qué dijeras? Todavía quiero más verde porque al final así lo quiero. La abrimos. Vamos a verlo a contraluz. Vamos a enfocarnos aquí al último, ya tiene más color café, que en este caso sería el verdecito que deberías ir. Si dijeras que quiero más, no hay problema, pues así vas jugando. En este caso porque son productos con densidades y consistencias distintas, acontece eso, pero si son las mismas gelatinas que vas a hacer, no debe de haber ninguna variación de absolutamente nada. Por arriba se ven así, como si hubiera más color café que este, más rojo que café, pero realmente ya si nos damos por abajo. Uno más cerca. Y los desmoldamos, pues ya nos va a quedar la figura perfecta. Estos son los últimos que hemos hecho. Entonces, este sigue siendo de la familia B. Vámonos con los últimos, quitamos esos. Y vámonos con los últimos de la familia B. Yo aquí, ¿qué sugiero? Sugiero que juegues nada más con un lado. Vamos a enderezarlo. Enderezarlo un poquito más. Dijeras, bueno, aquí cae bien. Dijeras, a ver, vamos a enderezarlo un poco más. Ojo. ¿Por qué las vas a ver aquí como que están chuecas? O quiero que se vea, ¿por qué se ve más larga esta que esta? Es obviamente por el cople. Por este cople y por este cople. Sin tener que modificar nada del accesorio de la familia 2, tú vas a poder dosificarlo. Nada más que vamos a hacer lo siguiente. Que esta dosifique de este lado del corazón y que esta dosifique del otro lado. Repito, son productos que tienen densidades distintas, ¿no? Pero vamos a hacer una prueba. Una prueba así. Déjame paso acá. Disparamos. Obvio, este producto tiene otra densidad que esta. Pero si fuera el mismo producto, vas a poder disparar en ese lado. Disparamos. O bien, dices, bueno, a ver. Vamos a hacer que dispare en la posición 1. Y en la posición 3. 1 y 3. Corté. 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 A ver, ahí. ¿Qué va a pasar? Dices, bueno, disparo en este, uno no, uno sí. Después le brincas. En este disparo y en este disparo. Disparamos. Después dices, bueno, vámonos para acá. Aquí ya hay un problema. ¿Ves? Porque en estas cavidades ya están llenos. Entonces, en este del corazón. Vamos a enderezar esto. En estas, en particular, de los corazones. Tenemos, este, solo vamos a poder llenar con una sola boquilla. Dices, vamos a llenar. Enderezalo bien. Si dices, vamos a llenar, no sé, de este lado, bueno, pues nada más trabajamos con este, con este, con este, con este. O bien, si dices que yo quiero llenar dos al mismo tiempo y le voy a poner el mismo color aquí y el mismo color acá, ¿qué es lo que hay que hacer? Vamos a girar eso, para allá. Es decir, como que las dos boquillas al mismo tiempo no vas a poder dosificar en un mismo molde. Todo para allá. Lo más que puedas hacer. Con este, con este molde en particular, el de, el de los corazones, las dos boquillas no van a poder dosificar a un solo molde. Repito, en este de los corazones, dos boquillas no van a poder dosificar en un solo molde. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En este caso, lo que podríamos hacer es lo siguiente. Esto está bien aquí. Esto torcelo para acá. Pásame el molde de las estrellitas y los corazones. Lo que sí puedes hacer, si lo vas a hacer manual, es decir, bueno. Dices, empezamos así. Disparas, se llena uno. Una persona lo mueve para acá, otra persona para acá. Disparamos y lo vamos así corriendo. Lo vamos corriendo, corriendo. Es para llenar los dos al mismo tiempo. Pero si solo lo va para una persona, no hay problema. Lo correcto. Si dices, bueno, vamos a llenar este lado. Pues ese lado nada más lo ocupamos, lo ocupamos, lo ocupamos y ya no. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, en caso muy concreto de estos corazones. Ya hicimos la prueba de intentar llenar con las dos válvulas el mismo molde. Y no se puede por el número de cavidades que tenemos. Por el número de filas, vaya. Si queremos llenar dos moldes con las dos al mismo tiempo, sí puede ser. Pero, ¿qué es lo correcto? Si me permites decirlo así en palabras llanas. Mejor sé eficiente con una. Llena rápido. Mantén la temperatura de tu producto que es vital para el funcionamiento. Y asegura que todo funcione. Entonces, hasta aquí termina la explicación del molde de la familia B de los corazones.